Jimena, una adolescente de 16 años, vivió una pesadilla a manos de una mujer que la prostituyó por un mes en la paradisíaca Cornailan, enclave turístico del Caribe. Esa mujer, a quien Jimena por temor solo quiere identificar como la señora, la encontró una tarde en Bilwi, cabecera de la región autónoma del Caribe Norte, cuando la chica temía regresar a casa porque se había ausentado todo el día, desde que su madre la envió a comprar leche a una venta cercana. Eran como las 6, yo me encontré con una señora y la señora me dijo que, ay que mi mamá no me quiere ver en la casa, dice que no llegue, que no, un montón de cosas me dijo, que mi mamá me está esperando ahí, que me va a pegar. Y entonces ella me dijo, vámonos, yo te voy a dar una vida mejor. La joven estuvo dos días escondida en una casa de Bilwi hasta que la mujer le ofreció viajar a Cornailan, el destino de su nueva vida y un futuro prometedor. Me fui en ese barco a Cornailan. Al llegar a Cornailan comenzó la pesadilla. Pero ya después cuando fui allá en Cornailan, fue que me comenzó a tratar mal. Bueno pues, después de ahí estuve como casi un mes allá en Cornailan con ella. Bueno pues la tuve que aguantar, ella me dijo que iba a vivir mejor, pero ella me fue a tipo como prostituir, algo así, fue que ella estaba haciendo. Jimena miraba entrar y salir hombres y una tarde su casera le ordenó que la acompañara. Una vez salí con ella, ella me estaba, yo no sabía que me llevaba a un hombre, pero esa vez sí yo me corrí de ahí, porque yo no quería estar con ese hombre. Fue entonces cuando comenzó su suplicio, aunque la joven no sabía con certeza lo que le pasaba. Le daba una pastilla que se llama yacepam. Eso fue que ella me dio, yo me dormía, y en la mañana me levantaba. Pues toda mojada, almanecía. También tenía sangre, a veces mojada, pues mojada, no sé qué decir, no sé qué era eso. En mi parte íntima fue. Entonces estuve con ella, pues le aguanté. El yacepam es un sedante fuerte que, entre otras condiciones médicas, se utiliza para tratar trastornos de ansiedad. La mujer convirtió a Jimena en su esclava sexual, exigiéndole que tomara el ansiolítico para poder comercializar su cuerpo. Si yo no hacía algo, ella me agarraba el hambre y me daba. Y entonces cada noche ella me decía que esa pastilla era buena para dormir. Entonces yo tomaba. Esta adolescente fue víctima de uno de los delitos más graves que se ha agudizado en Centroamérica en la medida que el crimen organizado toma terreno, aprovechando una situación política de impunidad, corrupción y ausencia del Estado en vastas zonas, como es el Caribe Norte de Nicaragua. La joven contó que fue con ayuda de una amiga de su madre que pudo liberarse. La mujer la reconoció un día que Jimena acompañaba a la señora en sus mandados. Una amiga de mi mamá fue que me vio y entonces llamó a mi mamá y le dijo que yo estoy ahí. Entonces la señora que estaba ahí, la amiga de mi mamá, pues buscó, porque yo me corrí, porque si me hubiera agarrado, pues la señora me iba a pegar mal, porque la señora estaba detrás de mí también. Entonces yo me corrí con la señora, me también me dijo, vámonos mejor. Entonces nos montamos en un taxi, fue que ella me llevó a la casa. Después la amiga de mi mamá buscó, buscó, buscó hasta que me encontró. Pues la señora me encontró y yo estaba dormida, yo no sabía que esa señora estaba ahí, la mamá de mi amiga. Entonces, dice que le dijo que son buena gente, que ellos me estaban cuidando, que yo me corrí de mi casa. Y eso todo era mentira. Entonces yo me levanté y me dijeron así. Yo no sabía nada, solo la amiga de mi mamá me dijo, vámonos, me dice. Entonces yo agarré unas ropitas que tenía, agarré y pues con una chavala, yo le dije que ella sí se iba a ir conmigo, entonces la traje. La adolescente explica que no puso una denuncia por miedo y dice que cuenta su historia para que no se repita ni con ella ni con otras muchachas. Fue difícil olvidar todo eso, lo que pasé ahí, pero lo pude superar. Que no crea la gente, porque una gente viene en la calle y yo te voy a darme la mejor vida. Que no crea eso, porque todo eso es mentira. Te llevan a prostituir, a maltratarte, a hacerte de todo. Entonces yo solo digo que no crean a las personas, porque es mentira. Porque yo pasé una experiencia que no quisiera que demás chavalas pasen eso. ¡Suscríbete al canal!